Aquí están, miren, todos estos que están aquí, todas estas personas que están aquí son parte de los medios de comunicación que están esperando la llegada del Presidente de la República. Ellos son camarógrafos, periodistas, locutores. A la mayoría no les gusta salir, les gusta grabar y que no lo graben. Así son, a la mayoría les gusta grabar pero que no lo graben. Ellos son tímidos. Traen la cámara, ellos son duros, traen la cámara. Te graban, te regraban, te chatean. Traen la cámara, traen la cámara, ¿só, eh? Vea, aquí están las princesas, aquí, dos mujeres guapas. De toda esta gente fea que he pasado, aquí están, me encuentro con dos chicas hermosas. ¿También son reporteras a mí y ustedes? No. ¿Usted es reportera? No. ¿Trabajan a dónde? En el Mipro. En el Mipro trabajan, qué bonito. ¿Ustedes también trabajan en el Mipro? Sí. ¿Qué hacen en el Mipro ustedes? Analistas. Analistas, ya penalízame. Ay, ¿cómo, cómo, a ver, Nanis? ¿Usted utiliza el mismo tinte mío, verdad? Es un análisis. Ah, sí, un análisis que hago. Esos son los análisis que hago. Aquí están esperando la venida del presidente de la República, Lenín Moreno, que viene a visitar a los siameses de aquí de Milagro, a los siameses que ahí viven en esa casa que ustedes ven ahí. Ahí están los medios de comunicación, está la gente de la presidencia de la República, aquí está el compañero Michilena, está con el... ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Lenín Artiera. Bueno, y ahí está la policía, los militares, vea, estos son los... nuestros héroes anónimos. Cuidado, guacho. Cuidado, sí. Cuidado, ñaño, estamos en peligro nosotros porque no uno sabe que nos puede pasar. Nadie pensó que le iba a pasar eso a nuestros compañeros en la frontera, pero así es el trabajo de los periodistas, sacrificados. Estos muchachos no hay ni conmigo, miren la cara a estos muchachos. No, ni conmigo, no sé. Bueno, den un saludo para toda la gente de Manaví. Allá tratándome. Un saludo, ñaño. Chévere. ¿Cómo se llama, ñaño? Stalin. ¿Para qué medio de comunicación trabaja? Aquí, prensa, Radio Vega Mega. ¿Mega qué? Radio Vega Mega. ¿Qué pasa en mis alentos? ¿Qué se viene a poner acá? Ale, van a ponerse a tomar la foto. ¿Qué se va a tomar la foto? A ver, tógame la foto ahí para... Pero yo cobro. Ito. Thank you. Gracias.